Música 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 Estoy aquí En lo que sería la última build De la Minecraft P9.0 Y pues ya Esta es como que no se la final O la build final Que ya sacaron pues Solo corrieron problemas de multijugador Y bla 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 Un reguero de tontería Y pues no se Pues Se dice que ya para el lunes Lo mandaran a lo que sería A revisar para publicar En lo que sería IOS Y Android y pues yo creo que ya Esta bastante bien a mi me corre Bastante bien la verdad Si me corre bien Y pues antes me la última Minecraft P9.0 no me corría tan rápido Osea no tenía todo activado Y me corría más y tal lo tengo todo activado Mira que rápido me va A mi me encanta mucho esta Minecraft la verdad Y pues solamente estoy esperando ya que salga El block launch Que supuestamente va a salir cuando Cuando salga la versión oficial de Minecraft Y pues espero que sea así Espero que tenga unos clones Y unos mods que la verdad espero que Todas les gusten pues Bueno en el link En la descripción estarán El link del Minecraft la 2.3 Y pues la 4.1 osea Para los sistemas operativos de Android Y pues bueno Yo creo que en un par de semanas ya la publicaran oficial No se Pero bueno Si voy a estar del like Suscribanse y comenten Hasta la próxima Bye 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 bye